El día más feliz que no sea el viernes para mí, básicamente porque mi cuerpo lo sabe. Y porque tenés programa y vengo yo a hacer ver más. Exactamente, y porque los mejores invitados de la República Argentina están en un montón de otros programas. Y nosotros hoy lo pudimos traer. Señoras y señores, todo el team completo de Body and Soul con nosotros, bravo. ¡Claro que sí! Buenas, 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 buenas. Jenny, Lucho, Fauto, gracias por venir. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Qué cosa es esto agarrar el micrófono a la mano? No, no es como medio... Ah, igual ya estamos acostumbrados. Ah, ah, sí. Andamos a andar a la rive, si no hay capas que no. Sí, Lucho anda con la guitarra. Claro, yo estoy como un poco más desfugado con el tema de la guitarra. Pegate, pegate luego... Pero sí, viste, con el micrófono. Las primeras tocatas siempre como... Pasa a veces que vas al bar. Sí, sí, pendiente que tenemos todo. ¿Y el pido del micrófono? Sí, no, no. Bueno, para tocar con el micrófono, entonces... Sacale el logo, perdón, sacale el logo para ellos porque si no lo vamos a cortar a Fauto que... Que tiene altos pantalones. Que tiene un pantalón espectacular. Colección primavera. Primavera, verano 2023. No, pará, en serio, es la marca de Bodida. ¿Es un negocio esto? No, no, no. ¿Vision a propósito? ¿Es un merchandising? Sí, sí. Vamos a decirlo, vamos a lajearlo. Dale, blanquearlo. Eso es el conocido. Sí, perdímoslo. Primicia. Primicia de que siete y ocho cuartos. El emprendimiento de Fauto y los pantalones. Y ahora en vivo vamos a ver cómo el pantalón se convierte en otra cosa, señoras y señores. Y ahí está la magia del emprendimiento. Claro, sí, sí. Ponelo, Santi. Y vamos a, en vivo, vamos a mostrar los cinco modelos que tiene de pantalón Bodida Soul. En este caso, Fauto es el modelo. Ahí está, ahí está. Cámbialo. Ah, bueno, es espectacular. Dame otro. Ahí sale esta primavera. Sí. Estos ya van a estar a la venta. Bien, muy bien. Hay en Instagram, arroba Bodida Soul. Sí. Ahí los podés conseguir. Accesibles. Se van a estar vendiendo ahí. Espectacular. Me gusta. Mirá vos, ese es hermoso. Sí, ese es barro. Blanco, celeste, me gusta. Sí, pero ya se viene más para el verano. Eso es más para el verano. Sí, pileta. Hay otro. Ese lo íbamos a tener más para Europa. Sí. Esa es más temporada, es otra temporada esa, ¿no? Este acá, sí. Este le puse fondo de bikini. Ahí está. Claro. Ese es el, lo pensábamos también como el fan. El fan, viste, que en el verano que vos te lo cruzás. Sí. A la una de la mañana en un bar. Y anda, anda de maya. Ese es un capo. Viste, el veranero. Ese es un tipo que... Bueno, hagamos de este, hagámosle el dedo. El tipo duro a la noche, pero... Pero elegante. Claro, elegante. Elegante sport. Elegante sport. Mirá vos ese. Ah, ese está espectacular. Igual volvé al primero, volvé al primero. Pero bueno, felicitaciones por el emprendimiento. Gracias. Ya sabe la gente. Primicia, todo primicia. Bueno. Bueno, bienvenido. Gracias por venir. La verdad que los queremos, los hemos visto tocar. Y nos hemos seducido a esto de cuando vamos a tu programa, que no tenés que invitar, que no alcanzás con una historia. Y le dije, mirá vos cómo suben la vara. Y aquí están. Y tocan mañana. Y vienen de ensayar. ¿Cómo es la movida? ¿Cómo está esta última hora? Cuéntanos un poquito. Tocás un toque en la guitarra, le decimos a la gente que no sabe. Sí, venimos ensayando. Veatelo. Ya veníamos un poco afilados de esta vez que tocamos en el viejo galpón. Que estuvo tremendo. Donde se hizo la jump. Veníamos haciendo toda una apuesta con esa tocada por el tema de lo que conlleva tocar en un espacio así, el público y demás. Y bueno, nosotros veníamos de tocar y de organizar, autogestionar nuestros propios eventos. Bien. Pero bueno, esa era como una tocada importante. Nos invitaron y dijimos, bueno, acá puede también haber una posible puerta para que sucedan cosas. Sí. Entonces apostamos bastante a eso. Y si agarramos un cuarto de casa, lo dejamos todo armado con los amigos. Ah, mirá. Y ahí queda. Y ahí quedó todo y era como llegar, emprender, ensayar, con un horario fijo. Todos tenemos nuestros laburos en paralelo. Sí, sí. Así que bueno, nada, era ensayar. Bueno, listo, lunes, martes, miércoles. A definir, quedaba algo ahí suelto. Bueno, lo practicás vos y ya para la otra lo teníamos listo. Y bueno, ese método, esa forma de trabajar nos funcionó y bueno, dio su fruto. La verdad que esa noche que tocamos ahí hubo muchísimas respuestas al público. La primera, decís, no la segunda que abrieron ustedes o la de la apertura de ustedes. ¿De cuál hablás? No, la apertura. La apertura. La última. Sí, sí. La última. Nosotros invitados como banda para abrir la llama. Claro, claro. Esa estuvo buena el otro día de haber tocado, digamos. Nada, nos sorprendió también a nosotros gente que no nos conocía o que nos llegaban mensajes a Instagram. Como los escuché por primera vez y quedé alucinado, me encanta la banda. Gente que nos agregaba. Creo yo que la primera vez que los escuchás de verdad quedás total y completamente alucinado. A mí me pasó y está bueno que lo marca Lucho con el tema de la autogestión, de ser autogestivos a la hora de subirse a un escenario por moto propio, digamos. Y pasó en el Pico Palusa, que fueron tres bandas, ustedes cerraron una noche increíble. ¿Cómo se llevan con eso? Eso es, digo, mencionás muy bien que los tres tienen sus laburos aparte, imagino familia, ganas de estar tirados rascándose también. ¿Cómo hacen que el engranaje, digamos, esté aceitadito para poder vivir así, tranquilo, autogestionarse, subir y romperla como una rompa? No, bueno, gracias por lo último. Porque nos encanta. Ahí va, eso. Esa es la, esa es la, esa es la. Somos bastante perfeccionistas los tres. Sí, ¿cómo es que decís vos el de tu? Tiki-ti. Somos tiki-ti. Ah, ahí está. Somos tiki-ti. Esos son que detallistas, todo, cosita chiquita. Claro, viste, él con el tema de los sonidos, ¿no? Porque el bajo, si vos lo escuchás, yo lo escucho, digo, para mí está re bien el bajo, porque está como más comprimido, está el sonido. Y se ponen esos detalles. Después, obviamente, cuando ves, cuando lo escuchás o lo escuchás en parlantes grandes o algo, decís. El resultado final de sí. Claro, sí, era eso. La paciencia. Pero también como que cada cual también tiene su espacio porque es eso, es un poco confiar en el otro. Pero como decís, él me dice, tengo que cambiar la batería, yo le escucho que para mí suena mejor que la de Pui. Pero él me dice, tengo que cambiar porque hay un plato que para mí acá no... Hacelo, viste, porque... Qué bueno eso. Porque es lo suyo. Y lo mismo a mí, de hecho, esa noche subimos un posteo en Instagram, en el feed, que contaba un poco la anécdota del solo ese final que hicimos. Bien. Y lo veníamos siempre como improvisando porque era un blues. Ajá. Y bueno, como venía esta apuesta de tocar ahí, qué sé yo, dije, sería, bueno, voy a ponerme como a armarlo, pero bien estructurado, como que tenga toda una línea que vaya como subiendo y que termine explotado. Y salió. Y salió. Qué lindo. Agarré, me levanté a las cuatro de la tarde, sería porque ya venía con otras cosas. Y ahí. Y bueno, voy a descansar bien, qué sé yo, me levanto, una hora y media, viste, reloj, todo armado, le mando el audio a ellos. Y yo, viste, así, sí, así, con esa enfermedad. Igual me encanta, me encanta que tengan métricas para todo. Le mando, le mando el audio a ellos, che, le digo, mirá, me parece, si les gusta, queda así, le digo, no me acuerdo si iba medio con Paz más o no. No, no, me dice, está bien, no sé qué, vamos, manado, me respondió él. Y ella me respondió, está re loco. Y digo, bueno, listo, ya está. Pero es eso, viste, es lo mismo que si ella nos, que lo que posteábamos ahí era un poco eso, de decir, bueno, antes de la fecha o antes de tocar, no se cambia nada. Bien. Como una filosofía de cualquier banda. Lo más sano, aparte. Sí, 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 me te volví loco. No, porque podríamos hacer esto. Pero en el ensayo se hace eso, un mes antes. Igualmente pasaron cosas, a ver, nos enteró la gente. Bueno, bien, esa es la ventaja de que no todos estudian música, ¿no? Claro que sí. Se nos cortó una cuerda. Ahí está. Claro, mirá qué lindo. Y lo... La piloteó, pero la cuerda menos. Uf. En el momento hasta que pueden pasar las cosas. En el escenario. Estaba tocando y sentí el chicotazo de la cuerda. Uy. Encima estábamos en medio de la canción. Y de ahí quedaban varios temas más. Y de golpe la cuerda estaba así de chiquito, ¿no? ¿Qué pasa? Si él no sabía, si él no supiera ponerle. Sí, sí. No sabía cómo se iba a llenar todo lo que le faltaba a él. Claro, ahí va. Y después ahí, digamos, ¿cómo es que? Sí, eso es indiscutido. Che, qué bueno lo que marcan, digamos, de que se hablan, se consultan. Y que si para vos está perfecto y para él no, confiás. Bueno, hace poco lo hablábamos con Fran Martín. Sí. Artista de otra rama. Director de cine. Claramente. Que priman el producto por sobre el ego. Y eso está buenísimo en esta camada de artistas nuevos. Porque artistas viejos que le decían, si para mí está perfecto. Y el otro te decía, no, loco. Se armaban unos quilombos. Pero ¿quién armó la banda? Claro. No sé la palabra, viste. Pero soy yo el que consiguió la fecha. Claro. Qué bueno. Pero sí, eso es fundamental. Un poco confiar en el otro y darle el espacio libre de creatividad. Si no, no tiene sentido hacerlo todo. Exacto. Es lo que siempre contamos nosotros con el tema de los covers. Sí. Cuando hacemos un cover, bueno, vas a escuchar, no sé, en ese tema que les gustó, que hicimos el solo de guitarra, no lo escuchás en ningún lado, digamos. Original. A su estructura, claro. Eso estuvo muy bueno. No es el tema de Etta Jane. Es el tema de Etta Jane hecho por Body and Soul. Claro. Y eso es lo que intentamos que pase en todas las canciones. Bueno, pero básicamente yo tengo una teoría, y lo hemos hablado acá en el programa. A mí me pasa que escribo canciones y demás. Cuando vos tomás una canción de alguien, es tuya. Sí. Digo, no intelectualmente. Es tuya porque uno le pone su impronta, aunque la quieras igualar o imitar, básicamente nunca va a ser, porque hay una persona que lo está haciendo. Ahora, yo le quería preguntar, porque alguna vez lo leí cuando los presenté en la jam, que aprovecho y le digo a la gente que el 11, vamos a estar, no este sábado, sino el que viene, vamos a estar haciendo la jam. Sí. El 10, perdón, porque es 11 domingo. El sábado 10 va a estar buenísimo, así que están invitados en el Viejo Alpón. Y hablaba de que ustedes se conocieron estudiando. ¿Los tres? En el ISBA. ¿En el ISBA se conocieron estudiando? Sí, sí. ¿Y cómo eran ahí los comportamientos? ¿Ya la perfección y el detalle ya se veía ahí? ¿O cómo se fue encontrando? ¿Los tres en el mismo aula? ¿O cómo fue ese comienzo? Sí, arrancamos cruzando los tres. Nada más que la banda se formó un poco de cuarentena. Sí, sí, habíamos arrancado los tres en el ISBA, nos conocimos de hacer el trabajo práctico justo, por ahí con la materia con Jenny. Nosotros todos habíamos estado en un grupo de armonía, que era la materia. Y ahí teníamos que hacer una canción, presentarla, formando banda. Ahí habíamos compartido, pero de hecho todavía no habíamos escuchado nada. Sí. Pero igual, viste, cuando nos metamos a hacer trabajo, nos metamos a hacer charlas, un rato de misión de la banda, cantar. Pero el buen, así, en época de pandemia, en el 2000, ¿está listo? Sí, no me acuerdo. Bueno, pero en pandemia, digamos, cuando todo se quedaba quieto, había que moverse o morir en el intento, ¿no? Y ahí, bueno, juntamos el 8, me invitó a... Había que estudiar igual, perdón, ¿tenían que seguir estudiando? Se supone que se estudiaban en la virtualidad. Fue muy duro. Qué porquería la pandemia. Duras penas, pero sí. Porque, viste, si uno se desanima ya naturalmente yendo a hacer algo, aunque lo quiera, en pandemia era una patada. Sí. Sí. No tengo internet, señor. Claro, bueno. Que los profes también, como hacer el... El feedback ahí de un profesor en una pantalla, estar hablándole a una pantalla y generar que el alumno se estimule, ¿viste? Una sola vez tuve clase con Andrés, vocal, en Zoom, y menos mal que fue la única. No se puede hacer música por Zoom. Claro, ¿viste? Bueno, también pasa eso, como vos lo pensabas desde la rama de las artes, es muy difícil de hacerlo. Porque vos, si te ponías en un meeting o en una reunión, vos ya estás predispuesto que vas a ir a sentarte para charlar. Claro, esta entrevista la podríamos haber hecho, la de test igual, pero por Zoom se pueden hacer. Claro, ¿viste? Y porque vos estás predispuesto a eso, digamos. Pero cuando tenés que como que transmitir otra cosa, que tiene que ver con lo gestual, con lo corporal y demás, viste, ya es distinto. O propio, el sonido también, porque no es lo mismo lo que se escucha si vos agarrás una guitarra ahora y te pones a tocar que lo que puedo escuchar yo por los parlantes, posiblemente de mierda que tenga que cantar. Claro. Claro. Nadie tiene lo correcto para escuchar música. Claro, claro, el único era Aznar, ¿viste? Que hacía en vivo y vos decías, mirá cómo suena Aznar en vivo. Tenía toda una base en un... ¿Quién pudiera? Claro. Sí, Lucho, pandemia, se conocen tocando... Bueno, cursando, viene la pandemia, no pararon, al revés, todo lo contrario, empezaron a crecer. Me imagino que los primeros ensayos súper importantes, ¿no? En ese proceso, pero hoy nos encontramos en otro momento de ustedes. ¿El mejor? Porque es el último. Sí. ¿Se podría decir? Sí, ya está. Ya estamos bien conformados y ya te digo eso, como que siempre damos importancia a eso, como el espacio del otro, ¿entendés? Eso es un poco fundamental y siempre lo remarcamos nosotros, como darle el espacio del otro, pero a su vez, el compromiso, que nos juntamos muy pocas veces, hacemos un ensayo semanal. Sí. Y a veces por ahí no... Comételo al mix, si podés. Y a veces por ahí no se da. Entonces, hacemos un ensayo semanal, entonces, como en ese ensayo tenés que llegar con algo. Pulido. Claro. Entonces, bueno, en la semana nos vamos tirando temas, o fijate lo que hice acá, o les paso una base por WhatsApp, como que se va ahí medio laburando, y se llega el fin de semana y ensayamos y todo, y hacemos las pizzas, y jodemos, y nos cagamos de risa también. ¿Cómo hacemos las pizzas? ¿Qué es eso? Pero, sí, porque... ¿Puedes ensayos? ¿Tiene que haber pizzas? Claro, suele pintar como... ¿Casera? Y no sé, no... La última fue casera, fue... La última fue... Ah, la última fue casera, ¿verdad? La última fue... Masa integral. Le hago una pregunta. Ahí va. ¿Qué no hace Lucho? Lo presentamos. Hoy tiene el cerebro particionado en 100, más o menos. Porque vos le hablás y está... Ahí tengo que hacer. Nunca alcanza el día, ¿no? No, nunca. Que locura. No, nunca alcanza el día. No, estas semanas son medias caóticas también porque tengo otros proyectos en paralelo este que les contaba. ¿Viste cuando no tenés tiempo y te metés en un montón de cosas? Con otros artistas. Además, mi trabajo. Además, el viejo voy a estar otra vez en la Jump, pero con la banda de Swing. Entonces voy a estar ahí también. Qué lindo. Tengo como tres puestas en escena y hay que cumplir en las tres. Sí, tenemos... No, está bien. Hay que estar. Si ya uno se hace cargo, tiene que estar. Claro. No, como bueno. Con esto me alcanza. Perdón. Este teléfono se puede llegar a caer y está prendido. Ahí está. No, no, digo. Está en un lugar donde querés que se caiga. Donde se puede caer. Se vive cayendo. Con la vibración. Sí, por la vez. No soy muy fundamentalista de nada y acá... Del aire acondicionado. Es el momento fancy, si se quiere. ¿Fancy? Sí, muy fan. Ok, perfecto. ¿Modo fan? No soy muy fundamentalista de nada, pero me pasa algo con el flaco Spinetta que siempre dije para mis adentros nadie puede hacer un tema del flaco Spinetta y que salga bien. Yo escuchaba Seguir viviendo sin tu amor hecho morgatúpegumachu y me quería gatillar las pelotas y cuando fui a... Mucho. No porque esté mal, sino porque justo hablar de gatillar no sé si es el día. Sí, siempre es el día para hablar gatillar. Sí, hombre. Y lo fui a ver al Picopalusa y el señor se sentó en el tecladista y hizo un tema del flaco Spinetta y dije este es la persona animal. Había alguien que sí podía. Me bajó mi teoría. Y encima le cambió la tonalidad. ¡Qué bestia! Ahí va. ¿Cómo hace para elegir el repertorio y darle a ustedes la impronta y que me huele la cabeza a mí? Ahí va. El resto de la gente me importa. Todo para él. Está muy buena pregunta. Ahí responden las teclas. Pequeño secreto es no tener ni la menor idea de cómo es la canción. Ahí está. Eso es lo que tenemos. La escuchamos una vez más o menos tener la idea de la estructura y después que salga como sale. Darle la impronta. Y una vez que ya tenés tu idea armada de esa canción ahí bueno si querés arreglar algunas cositas volvés a lo que quieras y vas mirando. El detalle por ahí sí lo sacás de algo que ya se hizo como para adornar. ¿O no? Pero me pasa un montón lo que me cuesta aprenderme las letras así también. Bueno, bienvenido al club, ¿no? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Vos? ¿Tenés esa capacidad de aprender las letras? ¿Desprender? Sí. Esa es la parte que estudia. No, yo... Pero claro. Pero pará. ¿Puedo ver eso? ¿Se puede ver? Están anotadas las alturas donde... Esto que tiene acá se lo digo porque hay gente que... Yo cuando hacía música venía gente y me decían no, pero vos no podés tener un atril. Mercedes Sosa, papito, tenía un atril. ¿Te gusta, no sé, Robbie William? Robbie William. Dale, ¿quién? Shakira, Shakira. Todo el mundo tiene atril. Y si no tiene atril tiene una pantalla gigante para no olvidarse de la letra y que a vos te guste. Digo... Perdón, ¿eh? A ver. Uy, Dios. Encima hay un montón de canciones. Bueno, en inglés viene el idioma. Algo que me parece bárbaro que ahí vos te encanta. Me criaron con Pini Spear, Michael Jackson y... Hoy estoy escuchando Backstreet Boys así que espectacular. Le decimos a la gente que no van a hacer música hoy porque ya explicamos lo de la consola. Uy, se bajó toda la gente del mundo. Lucho me dice si no vamos a tocar en vivo yo prefiero no ir. ¡Eh, Luchito! Le digo, pará bajá las pretensiones. Amo esta canción. Empieza, amor. Esta canción es de Nati... ¿Lo digo bien? Peluso, si está bien. Buenos Aires. Nati Piluso. Una de las mejores canciones que existe en los últimos tiempos para mí. Así que agradezco que la hagan. Bueno, hermoso. Hermoso. Esta es la carpetita que tienen los chicos que me la trajeron de regalo. Ahí va. Se quedan con cosas. ¿Podemos mostrar el flyer, Santi? Cuando puedas porque... Y quiero que nos empiecen a contar. Mañana trascienden las fronteras de la ciudad de General Pico y hacer qué? Van a cantar, obviamente, pero cuéntenos del evento y demás y todo lo que se viene. Porque hay gente que lo va a estar viendo y capaz que... Ahí hay que ir. Capaz que no tienen plan de sábado y dicen, mira cómo hay plan de sábado. Ahí está. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí está. Mirá el fly que nos mandaron. Nos mandó la gente de Canarios. Sí. Espectacular. Canarios Barra. Así que, mañana vamos a estar tocando ahí en Ingeniero Luigi con una nueva propuesta porque veníamos pensándola hacía rato que es esta propuesta de hacer un show acústico y bueno, nada, también se da como que tenemos las herramientas, hay guitarras, ellos hacen muy buenos juegos de voces. Entonces dijimos, bueno, aprovechémoslo y hagamos... La oportunidad de... Claro, hagamos tipo un unplugged y también como para ofrecer como otra cosa también a la hora de salir a tocar un show eléctrico, digamos, ¿viste? Arriba. Claro, ¿cuándo tenés? Tengo una consola de 12 canales, no sé, luces, 25 máquinas, digamos, bueno, tenemos esto y también si no, tenemos también un show acústico para ser un poco más íntimo y si no, tenemos los dos. Se conjugan, y se hace... Se puede. Claro, se puede hacer las dos cosas. Pero también lo pensábamos como eso, como hagámoslo y aparte porque es más portable también y venir al lugar y pensar de hacer... De hecho, nosotros mismos algunas canciones cuando nos invitan o a los centros culturales o demás, a veces para no andar con todo y aparte para no... Porque por ahí él está con las teclas, la computadora, placa de audio y demás, entonces... Nunca el sol, ¿eh? Claro. Hace así la combo. Se duerme y se acabó. Entonces, nada, pensamos también en el formato como para poder llevarlo, llevarlo un poco y aparte veíamos que en algunos lugares lo tocábamos, la gente quedaba... Claro. Mirá cómo queda en acústico entonces dijimos, bueno, está bien, hagamos una apuesta por este lado también y relacionemos un poco los temas, ¿viste? Che, y soñando un poquito, ¿dónde miran? No muy lejos, ¿eh? por ejemplo. Bueno, claro, no quería ir tan lejos. Claro. Sí, dos vele queremos hacer. No, está bien, un poquito más acá, ¿no? En el tiempo y en las posibilidades que en el camino que están recorriendo. en Pico hay grandes lugares para tocar, hay grandes teatros y demás, no sé, pienso en Médano, ¿por dónde se ven? Hay una cosita ahí, pone una fichita o por ahí no. Sí, como que... Los miro a los tres pero sé que vas a hablar vos, eso está fantástico. Nunca fue tan fácil. La mirada. Pero... Si te riste, relacionista público, te arregla el auto. Y seguro. Estaba acostumbrado ya a hacer los eventos entonces como viste. Bien, bien, pero... Sí, siempre está como la idea de hagamos algo nosotros y a ver qué sucede. Porque, ¿sabés cómo me lo imaginé? Ustedes, músicos, otras bandas, porque básicamente hay que traccionar de... Como fue el Pico Palusa, digamos, pero por ahí hacerlo quizás está un poco más grande. Claro, se presenta y abajo para cosas más. Eso fue una punta pensada desde ese punto como bueno, hagamos esto, veamos qué sucede y... Prueba error y sale. Claro, en base a ver lo que pasa veamos qué más se genera a partir de esto. Sí. y bueno, dio buenos resultados, viste, siempre que... Eso es lo lindo, cada vez que tocamos, hacemos una apuesta en escena o algo, siempre se suman cosas, o sea, desde esto que fue lo del viejo galpón y nos escribió un montón de gente y nos ofrecieron desde Sónica a ir a hacer entrevistas, como chicos del estudio o si quieren venir a hacer algo. Es de ustedes. Claro, está a disposición, entrevistas, viste, de che, después les grabé el máster, la verdad que me encantó, les grabé una multipista, ahí se los puedo pasar, después, claro, imágenes, audiovisual, un montón, bajar del escenario y que la gente te diga, che, me encantó lo que hicieron, qué sé yo, entonces como que cada vez que tocamos está eso y a veces la banda no se da cuenta y capaz que hay un montón de gente detrás, viste, que está como esperando o que empiezan como a seguir. Sí, sí, sí. Así que siempre está esa apuesta, de hecho, yo a veces que estoy así como contactando con mucha gente o algunos artistas que andan en otra, un día me tiraron un contacto y yo les decía a ellos, me tiraron un contacto, digo, de una persona que se dedica a hacer eventos de jazz y de blues y en este momento se encontraba en Ecuador. O sea, del palo se podría decir. Claro, y en este momento se encontraba en Ecuador y hace esas movidas como, bueno, a ver, es que se achicó tanto ahora. Linteada con la gente de Tecnópolis también. ahí está. ¿Y a cuánto están? Aquí estamos, no sé, capaz que estamos a tres ensayos, a cinco, viste. A un mes estás. Claro, porque el tema en realidad es el tiempo que tengas vos, viste, hoy venimos como tranqui por esto que te decía, por las obligaciones digamos que tenemos fuera de lo musical, de la banda. Bien. Y entonces como que todas las propuestas están buenísimas y también nos sirven un poco como para ir madurando la banda, a ver qué pasa acá, qué pasa en un centro cultural, perfecto, qué pasa en un bar, y el viejo Galpón, qué pasa. Ah, mirá, qué bueno que está, porque son diferentes tipos de públicos. Y viniendo a hacer entrevistas también, encontrándose, ¿no? En esa búsqueda. de hecho hay un par ahí que nos tiraron después de eso para hacer también entrevistas y las tenemos ahí media como pausadas porque yo también venía con la agenda ahí media. Al único que le dijo que sí de un día para el otro es a que sí de tenía ocho cuartos. Ahí está. A vos te lo digo, que después no le ponés me gusta a este video. Hablando de poner me gusta al video, qué lindos los mensajes que le llega de la barra brava de Body and Soul. Sí. Mi amiga, creo que prima política, si no me lo digo, Carolina Grassi. Pero por favor. Dice, Lucho, sos lo más, te queremos tantísimo, hermosa. Unos genios. Qué lindo. Es prima de verdad? Sí, sí, sí. Mirá vos. Sí, la quiero mucho, Carlos. Yo soy un periodista de la gran puta, querido, investido todo. Sí, la única diferencia fue que no te pusiste a estudiar la carrera como yo, soy un boludo. Ahí está. Vos sabés de todo algo y eso ayer... Los abogados siempre tienen una respuesta mediocre para absolutamente todo. No, no digas eso. No mezcles abogados con mediocridad, no es así. No, no, no. Una respuesta mediocre para absolutamente todo. Bueno, respuesta a mediocridad y abogacía. No está bien. Todos, todos, todos. Bueno, perdón, entonces, mañana Ingeniero Luigi, mañana en esta onda acústica, que ya de alguna manera vieron. ¿Sabés que le iba a preguntar? Grabar algo más para tener material. Hay también ahí una... se halla el camino como decir, bueno, acá sí, porque acá hay buenos estudios para grabar. Para grabar. Sí. Sí, sí, de hecho, siempre venimos ahí como... Se luciendo ese momento. Sí, sí, estamos tan como autogestionados y él tiene tanto conocimiento en el tema de tecnología para grabar y demás que tenemos grabado, tenemos un par de audios así grabados. Pero bueno. Estamos, tenemos como una especie de... Podríamos decirle una tarjeta personal digital. Ah, mirá. Es bueno. Si nos contactás o alguien nos escribe, te lo pasamos y ahí está el Instagram cómo hacer el contacto para llamada y hay una parte que dice reproducir nuestra música y ahí podés escuchar... Lo vi en Instagram eso. Y ahí podés escuchar algunas de las canciones que hemos subido ahí y ahora y nos armamos el canal también en YouTube. Y a poco, cuando nos va quedando que de hecho el canal lo hicimos eso. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Y si no ensayamos y nos ponemos un poco con esto... Yo estaba de fónica, ¿sabés? Entonces no sabíamos qué hacer. Y bueno. Claro. Ah, no, no es que yo. Armemos... Había que trabajar. Sí o sí, ¿viste? Sí o sí. Pero está bueno eso porque vos decís, bueno, es como el tiempo de la banda. El viernes de tal a... Claro, claro, claro. Es el tiempo de la banda y hagamos algo para, viste, que dé fruto. Lo que sea, lo que sea, es un tema. Sentémonos a escuchar música y de estos siete temas anotemos unos para hacer, ¿viste? Como ese laburo de hormigas porque sabemos que ese tiempo es re valioso. Qué bueno. Qué bueno que lo digas. Y ¿sabés qué? Porque el tiempo del otro es valioso. Bueno, es lo que hablábamos hoy. Ah, pues yo me destapo una birra, qué sé yo, y él se mata haciendo, buscando el sonido del bajo y ella también dejando... Sí, vocalizando, armando todo, preparando... Claro, viste, que nos cuidan siempre las retaguardias, las familias. Y vos te quedan como nada así. Yo lo toco de taquito el tema este. ¿Para qué? Ay, terrible. Qué mal me hizo esa actitud. Y te dicen, pero si hacemos todos los mismos temas son iguales. Si es el mismo instrumento, ¿por qué no te vas a tu casa a comer caramelo? Nah, entonces, como sabes que hay un trabajo y un compromiso del otro, es como que tiene que ser. Por eso nos cuesta tampoco también conseguir como un bajista o un batero que siempre le estamos como tenemos que sumar, tenemos que sumar. Claro, pero que tenga la misma idea de ustedes, ¿no? Pero tenemos que sumar a alguien, viste, que tenga como eso y a veces cuesta un montón y le van a energía y tiempo y a veces la tenemos y a veces no. Entonces, por ahora vamos como en este formato. Bien. Y también cuando el engranaje está aceitado, sumar te da miedo. Y claro, tal cual. Igual ahí es echarle tierra al engranaje. Qué difícil es sumar gente, ¿eh? Sí, lamentablemente. No, nosotros no lo ha pasado. Es eso, es como que vas armando eso como... Prueba error, prueba error, terrible. Todo el tiempo. Pero pones el cuerpo. ¿Sabés qué estaba pensando cuando dijiste que vos le das al tema digital? Cuando armemos el estudio nuevo que vengan a tocar los chicos, lo grabamos realmente bien. Lo hacemos no de tirado ahí, sino que ustedes lo puedan grabar y se puedan llevar esa calidad y nos sirva a todos, obviamente. Entonces después decimos, mirá, mirá las bandas que vienen a nosotros. Claro, hacemos una de esas. Yo me vengo de verde, yo ya... Ahí está, espectacular. Todo de verde y que solo se vea la cara, ¿viste? Le vamos poniendo fondos. efectos del increíble hall. Ay, Dios, qué divertido. El croma es espectacular, es la magia del cine, ahí lo tenés. La magia lo tenemos en casa. Bueno, perdón, sábado entonces, mañana, sábado 3, en Ingeniero Luigi, entradas, ¿a cuánto? Las entradas, si no me equivoco, creo que estaban ahí en el flyer verde, están en algo de 450. Ah, re bien, re bien. Está bien, sí, sí. Muy reaccesible, el lugar también es re lindo, la gente es re predispuesta, enseguida nos dio medio ahí como el ok, le pasé esta famosa tarjeta digital, un par de links para que nos escuchen y nos dieron el ok. Y después ya hay en octubre, también ya tenemos otra fecha para los 30 años de Lisba, también... Bueno, ahora el jueves estás armando algo en Lalero. El jueves estoy armando algo en... ¿Tenés el otro flyer que es el mismo evento, Santi? No, porque nosotros... Tomá. Acá chicos, estamos jugando en primera nuestra... ¡Por Dios! Ahora lo vamos a ver. El evento del jueves, ahí está. No, te lo puedo, dile. Es ese. Exacto, con Agus Cavia y Amigues vamos a estar ahí. Abrazo para Agus que me mandó de todo, me mandó dos canciones de ella, espectacular. Ya la vamos a invitar. Y muchos invitados, vi, invitadas. Un montón, invitades, mejor dicho, así cerramos el círculo. Hay un montón de músicos para la puesta en escena y esto que te venía contando, que venimos haciendo esta puesta de que haya alguien pintando arriba del escenario, como sacar un poco el contexto de que vas a ver a alguien tocar o a músicos, sino que lo que vas a ver es como... Lo venimos por ahora, le venimos dando como el nombre de cuadro vivo, porque lo que pasa en escena son cosas que tienen que ver, viste, con lo que se está viviendo. Con lo que se está viviendo ahí en el momento. De hecho, va a haber intervenciones por parte de los músicos con respecto al cuadro, que bueno, que las van a ver los que vayan y están invitados. Va a haber un par de intervenciones, también, entonces toda esa puesta en escena está buena, está buena. Banco un montón la idea de probar y esas cosas, ¿no? Como por ejemplo... Sí. Como por ejemplo que ahora canta la capela y los modios son... No, pero hermosos los pantalones que trajo Fausto de la temporada 20, 22, 23. No, 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 es espectacular. Mirá el culo que me hacen. Es espectacular, qué grande. Che, chicos, bueno, gracias por haber venido. Nos quedaron algunas preguntitas, hubo gente que escribió, pero qué artistas los inspiraban. Me dijeron, ¿podés preguntarle qué artista que sería importante? Sí que se la vamos a preguntar para que cada uno la comparta con quién se conectan y quién les gusta, quién lo... Dicen, me pone contento escuchar a este artista o cuando estoy triste. Me pone re contento cuando me dicen que soy, aunque sea así, apenita, parecido a Cerati o a Aristimonio. Cualquiera de los dos. Exacto. ¿Lísicamente? Lo que sí. Lo que sí. No, como canta. Artísticamente. Como canta. Ahí va. Sí. Sí, está bien. Hay algo ahí. Banco. Tiene cositas. Aristimonio igual. Ay, Dios mío. Qué crack. Total. Bien, Banco. Banco. ¿A vos? Y yo... Qué complicado, eh. Pero que te impide, que te gusta escuchar, no necesariamente tiene que ver. No, no. Yo escucho mucho, eh, mucho, ponele blues y jazz. Me gusta mucho la onda de blues y demás. Pero, pero como que no soy muy fan de ser fan. Claro, como que no escucho. No tengo, no tengo, viste, como, eh, no, todos los días, o sea, hay un montón de músicos que me vuelan la cabeza y... pero no escucho ninguno. O sea, te puedo escuchar un día, no sé, a una masa de lo que es el blues y otro día te puedo escuchar a B.B. King como un poco. Claro, claro, claro. O el blues más folk desde el sur de Mississippi, que es una guitarrita ahí con un slide. Sí. Y después, ella me trae algo de Beyoncé y también me voló la cabeza como está armado. Es que es espectacular la cantidad de música. Claro, entonces, ¿cómo te voy a quedar con una, viste? Y el flaco también y me encanta el desafío de poder tocar notas que necesitas ahí, de dos. Claro. De hecho, yo soy muy, muy, muy de esa onda, viste, de como armémoslo, como que suene y que vos no sepas ni qué es lo que está sonando ahí. Bien. Pero qué bien que se acopla con el resto. Entonces, como que un músico no tengo. Sí, obviamente, la música del flaco me encanta, pero después, nada, en internacional escucho de todo. Un mix, un mix, un mix de mucha, y no solo de un género. ¿Y vos, Jenny? ¿Te vas a cerrar? No sé. Jenny, te digo Jenny y nadie me dice nada. ¿Te dicen así? Sí, me dicen Jenny. Por Jennifer. Por Jennifer. Por la Jennifer. O el artículo es para otros momentos del día, ¿no? Ay, no sé. Pero, pero sí, artistas que tengan mucha pispireta. Pispireta. Sí, sí, sí. Brillantina, brillantina. Claro. Natalia Peluso alguna sí, alguna no. Al principio, Natalia Peluso era como muy gesticulosa con las canciones, gesticulaba muchísimo. Y eso me sacaba un toque. Bien. Pero, ¿quién más? Y ahora que no se siente. ¿Nani Mazoki te la conoces? Ah, sí, la amo también. ¿Y cómo toca el teclado? ¿El piano? Uh, casualmente está acá en el estudio. Vamos. Y hoy la vamos a invitar. Pasó y entró y vio luz. Vio luz y sube. Che, bueno, gracias por haber venido. Éxito mañana. Que la verdad que somos muy felices de haberlos conocido. Por lo menos yo no los conocía, los conocí arriba del escenario y ahora somos una especie de friends porque este ambiente donde el de los famosos todos son amigos. Me limpiás. Me limpiás, te linkeo, nos linkeamos. Claro, ¿cuándo voy a tu program? ¿Me entendés? Y esas cosas. Es excelente. Y ahora empezamos a hacer a poco, pese a todas las palabras. Sí. Como Ami, ¿viste? Claro, serve, una birri. Es excelente. Che, viernes, ¿qué sigue? ¿Cómo sigue la noche? ¿Qué van a hacer? Ensayo. ¿Ensayo? Hoy ensayo. ¿Ensayo final o mañana el día de fecha? Hoy la compañera pegó unos mágiles. No, cupcakes. Unos cupcakes. Ahí está. Con marihuana. no, no. Sí, bueno. Como la profesora que no se ha puesto para la tanza. Completamente locos. Terminamos completamente. La idea es hacer algo productivo. Claro. Después de todo. Claro. Vamos los caligari. Cupcakes inspiradores. Ahí van a hacer sesiones. Eso más. Las bermudas. Los pantalones. Más música, chicos. Son muchas puntas. Me encanta. Hoy es ensayo hasta que las velas no abran. Depende si no hay que mirar alguna otra cosita, pero es como un repaso. Hay una versión de Billy Jean. Mezcla Billy Jean con los Peaky Blinders. Me gusta. Me gusta. Él la canta como Dios. Perdón. ¿Nosotros podemos irnos con algún tema de ustedes en audio para escuchar? ¿Me lo podés pasar ahora? Mientras estamos ahora ya. Al aire. Así que ustedes cuando se van, Santi lo pone y nos vamos a la pausa con eso. Así la gente sabe de qué se trata. Que van a estar mañana tocando, ¿qué hora? Nochecita, medianoche. 9 y media. ¿9 y media? Uy, qué lindo el horario. Te comes una empanadita, ¿no? Una berrita. Los días lindos que vienen. Se vienen deslindos. Toda excusa perfecta para pasar bien el rato y hacer música, ¿viste? No, pasa que el frío, ¿sabés qué lindo tocar con frío? Y tomarte un whiskycito. Qué lindo. Nunca era mal momento. Nunca tomar una guita final. Che, fui a ver vos y Don Solo. Hací un frío rojetudo, nos clavamos unos whisky y la pasamos. Espectacular. No, Dios. ¿Qué tocan? No me acuerdo. Pero la rompieron todas. Llevaron unos cupcakes. Ahí se puede tiquiar eso, Romy. Para mí eso no era oregano. Santi, te lo acabo de pasar para que encuentres ahí la música. Ahí está. Y cierres con un tema. Cuando lo tengas, lo metés y los despedimos a los chicos porque esa es la manera en que lo hacemos. Pimpón, cortito, ¿te parece? Cortito y al pie. Sushi o asado. Vamos. Asado. ¿Sí? Asado. A la mañana, ¿le gusta bañarse? ¿O lo eligen a la noche? Noche. 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 Bien. Es una y una. Vale. ¿Viste que íbamos a hacerlos hablar? Te dije que iba a ser así. ¿Hendrix o Vivi King? Vivi King. Vivi King. ¿Duro? Que dura la pregunta. No, Hendrix. Me arrepentí. ¡No! Es excelente. Sí, se puede. Se puede. Se puede. Y se puede desarrollar la respuesta también. Esta es muy difícil, ¿eh? Situación. Van por la calle, se cae una persona. ¿Ayudan o se ríen? No, ayudan. Las dos cosas. Muy bien. Muy sincero. O sea, te vas riendo si está bien. No, no puede. No. No. Sí, me sorprendería, como viste, como quedás así. Capaz que si te cuenta después algo, pero... Estaban en dos partes. Bien. ¿Mate o café? Mate. 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 ¿Y ahora? ¿Mate dulce o mate amargo? Amargo. Muy bien. O sea que ahí están tres redondas. Bien. ¿Cerveza Fernet? ¿Vino? También le sumo. Cerveza. Cerveza. No puedo tomar, pero cerveza. Fernet, sí. Fernet está. Vamos ahora a empezar a destapar. ¿Vos qué? Yo Fernet. Ah, Fernet, Fernet. Está muy bien. Vos querés el vino que está por ahí. En ese orden. No, no lo usó. Mirá cómo lo buscó. Mirá, mirá. La gente de Entusiasmo por el Vino va a auspiciar este bloque de Body and Soul. Mirá, esto se lo voy a contar a la gente. Es el regalo que tiene la gente de Entusiasmo por el Vino para ustedes si mandan un audio diciéndonos que se quieren ganar el vino. Claro. Si no nos mandan un audio, este vino se va a ir con los chicos de Body and Soul. Vamos. Saludos, chicos. Igual yo te voy a decir algo. No, no, Jenny, agarra el celu. Enfocala, por favor. Está mandando un audio. ¿Lo tenés, Santi, ya? Me quiero ganar el vino. No, es excelente. Bueno, tan sencillo como eso. Eso que acaba de hacer Jenny al aire lo tienen que hacer ustedes. Claro. Si tienen datos, chicos. Claro. O Wi-Fi. O Wi-Fi. Si no te paso la... Si no mandan ningún audio, este vino llega al ensayo de Body and Soul que van a subir una historia etiquetando a los amigos de Entusiasmo por el Vino y a nosotros. Obviamente. Y tomárselo y disfrutarlo y hacer música totalmente. Porque no hay gente de fondo ahí que diga. Nani, me imagino que estás compartiendo el link y no mandaste un mensajito para ganarte el vino. Estaba ganándome el vino. Liste. Mi amor, escúchame. Mandá un audio a este teléfono y dale ya porque me quiero ganar ese vino. Te dije ya. Ah, era re malo. Che, bueno. ¿Lo tenés, Santi? ¿Y cómo se llama el tema? Grita. Bien. Ahora díganlo ustedes. Díganlo, por favor. Usted que la haga. Usted que le haga. No, no. Just. Hacemos just the chua fás. Es un tema... Me encanta el español en inglés, hermoso. Subilo. Chicos, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarnos. A ustedes. Ya saben, material disponible cuando quieran. Y nos vemos la próxima para tocar en vivo. Sí. Sí, como que no. Compromiso a sus videos. Ahí está. Me gusta el aire. Señores, señores, escuchamos Voy en Sol que muy pronto van a estar aquí en Pico y que mañana se van a ingerir a Luigi. Esto es 7 y 8 cuartos. Ya venimos. Septiembre, tiempo de estar full time. Rogamos un empujoncito del universo para sentirnos mejor. Y de pronto, sí. El Tic Tac lanza descuentos para docentes. 30% off en antiojos de receta con tratamientos de filtro azul, antireflex y complex. Me cambio a los lentes ya. Promoción válida durante septiembre presentando tu recibo de sueldo. Optical Tic Tac en General Pico, calle 20, número 727. Y el Tic Tac Express en Alvear, Luigi y Castex. Para crear pollos y ponedoras. Esto nos permitirá mejorar, como decía, la calidad de producción. Nos alcanza para poder seguir creciendo y más que nada hacer otro tipo de trabajo que antes quizás estábamos medio limitados. Las diferentes líneas de créditos otorgadas estos últimos dos años tuvieron como destino diversos emprendimientos beneficiando a 250 piquenses. En Pico, con apoyo, crecemos.